Hola a todos amantes de los dragones, fanáticos de los videojuegos, sean bienvenidos a un video más del canal y un video más de Dragon Mania Legends El día de hoy comenzó el evento de lo que es la brecha dimensional, la última brecha No vamos a... que estoy mejorando a un dragoncito los ataques Pero sí, como estaba mencionando, el día de hoy comenzó ya lo que es el evento de lo que es la brecha La brecha dimensional para conseguir al dragón Cronos Ahí está Entra el castillo de divinidad Evento de divinidad final Tenemos lo que es el pase de temporada Donde vamos a conseguir lo que es el dragón Apolo Este dragón de rareza divina Lo conseguimos acá en el pase de temporada Tenemos que llegar a los ocho mil si es que queremos conseguirlo O se pueden ayudar con lo que es activando el pase premio Y llegando solamente a cuatro mil o la mitad ya pueden conseguir ya su dragón Apolo Creo que los dos mil cuatrocientos nomás Si es que activen lo que es el pase premio Y para que necesitamos al dragón Apolo Pues tenemos que juntar cuatro dragones Para conseguir el nuevo dragón, el Cronos definitivo Este nuevo dragón Dios Para eso necesitamos al dragón Apolo Que conseguimos en lo que es en el pase de temporada Al dragón de Cronos poseidón Que todavía no está disponible en su evento Al dragón de Cronos Chang'en Que se consigue en lo que es en el evento Gana este dragón en el viaje final parte 1 Que es el que ahorita está comenzando Y al dragón de Cronos Siris Que tampoco ahorita todavía no sale en su evento Pero va a salir porque este todavía Acá dice Estará disponible en seis días y 17 horas O sea que en seis días y siete horas Terminando lo que es la primera parte del viaje final Parte 1 Seguro que saldrá otro evento del viaje final parte 2 Donde vamos a conseguir el dragón Cronos Siris Por el momento ahorita el dragón Chang'en Y este todavía estará disponible en 20 días y 17 horas O sea que el dragón poseidón se va a hacer de esperar Así que bueno El dragón Cronos definitivo Nuevo dragón para la colección Están los eventos El viaje final parte 1 Ascenso de Cronos Que es lo que mencioné ahorita Y la mazmorra eterna Que siempre todas las semanas Nos dan mazmorra No nos cansan No se cansan las mazmorras Algunos ofertas especiales Para conseguir algunos que otros Ayudaditas extras de parte del juego A lo gastando en lo que es money El real Tenemos nuevamente el santuario de orbes El santuario de orbes de grieta esmeralda Que nos van a dar lo que son 168 Estos orbes Cada día Al final Después también Tenemos algunos conjuntos Que nos van a dar algunos que otros pases Bid Pases de De lo que son dragones Y pases para lo que son Lo que es este Fichas de encantamiento Pero ese tal vez Tal vez Hasta 80% de descuento Entonces debe estar cómodo Tal vez Como pasó En el evento De En el evento Del agua Donde consigue al mono Tú Y al homala Mis dragones favoritos Mis dragones ancestrales Ahorita que son los que más Estoy usando Entonces Sí pues Y supongo que acá Están las principales recompensas Del capítulo Supongo que Ahí está El crono definitivo Está También vamos a encontrar El dragón de Loki Yo tengo el crono Loki Y algunos dragones más Que podamos conseguir Así que bueno Ya no lo hagamos más largo Y antes de comenzar Quería enseñarles algo A ver Sigo todavía con mi alianza Así que no se preocupen Todavía le faltan 6 días 14 horas Para que comience Lo que es La serie de clanes Pero lo que quería mencionar Era esto de acá Quería mostrarlos Eran los mensajes Que me ha llegado God Angel Está que me Bombardea con mensajes Para invitarme A su clan Acá hay uno Que ya va a terminar Caduca en 8 horas Con 30 minutos Y otro Que recién Lo acaban de enviar O sea Un día a 10 horas No sé Ya no me meto A querer salirme De mi clan Para entrar A este clan God Angel Porque dos veces Me sacaron Sin previo aviso Y bueno No gracias Ahorita yo soy Co-líder en mi clan Y no No tengo ganas De agarrar Y entrar un clan Que me votó Dos veces Me mandan invitaciones Y después me votan No gracias Ese 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 líder O el que me manda Creo que No tiene No tiene Lo que es El arquía Porque me paran votando Entra y me votan Así que ahorita A pesar de que Estamos en el sexto Vamos a ver Si Empatamos No falta poco Para lograr Alcanzar A God Angel Así que Ahí no más God Angel Deja de bombardarme Con tantos mensajes Bueno Ahora si Empecemos un poco Creo que es El viaje Parte final Y Vamos a ver Que nos Depara Esta parte Que se recompensa Necesitamos 42 piezas Para conseguir El dragón De Chang'e Y ya saben Que eso Está dentro De este De estas Laberintos Que tenemos Que encontrar Lo que son Las piezas Al igual Como fue En ese evento De Crono Loki De los dragones Crono Igual Pero esta vez Vamos a ver Voy a ver Si Vamos a entrar Y vamos a echar Un vistazo Y esa es la primera Recolecta Todavía me falta La segunda Y acá ¿Quién tenemos? El dragón Loki Bueno Vamos a empezar Proclamando Y la primera vez Si me agarraron En Nada Me agarraron Pero Así En Mejor lo agarró Un poco de Soliduria divina Porque era Un jugador nuevo Y no tenía Buenos dragones Ahora si Déjame decirle Que Mis dos dragones Ancestrales Monotu Y Komala Van a hacer la diferencia Y claro El dragón Crono Loki No es Crono Loki Chao Ahora si voy a hacer Me van a hacer la diferencia Mis dos dragones Ancestrales Antes No pude conseguir A mis otros dragones Vamos a ver Si consigo acá Algo interesante Ojalá que no No me demore mucho Necesito conseguir la llave Ahí está la primera Pieza del dragón Chang'e Reclamemos Nomás Reclamemos A ver Supongo que No Creo que Realizar Bueno Creo que Le debí haber ido Por las batallas Pero bueno Ya fue No importa Estoy gastando De más Pero creo que Acá está la otra pieza Y pasamos La primera puerta Completamos Y me dan 20 puntos De temporada Acá me dan 50 Y a ver Vamos a tratar De no gastar Tanto Es tan fácil Las primeras partes Vamos a avanzar Lo que podamos Tenemos 1090 Y como dije Creo que Si voy a necesitar Un poco Una ayudadita Extra Ahí está El dragón Cronoloki Me viene a dar La bienvenida Me viene a querer Meter cabe Acá ya se está Poniendo más Pesadito Creo que Con los 1000 Y algo A ver Cronoloki De 34 Enfréntate Mi Cronoloki De nivel 40 3 estrellas A mi monotú De 40 Nivel 40 3 estrellas Con todos los ataques En nivel 6 Con todas las maestrías Y enfréntate A mi dragón Homala De nivel 38 Si le falta Le falta Con Dos ataques Con maestría Y dos estrellas A ver Que vamos Que vas a hacer El dragón De Cronoloki Vamos a ver Ahorita yo Le he cambiado Algunos Que otros Grabados A mi dragón De monotú Y ahorita Hace esta bestialidad De daño Chao 3 millones 33 Sin nada Sin nada Así Es el ataque Actualmente 3 millones 330 A ver Que cosa Vas a hacer Ahora Mi estimado Dragón De Cronoloki Antes Me agarraron Frío Porque no Era un jugador Nuevo Ahora Aunque sea Yo tengo Yo creo que Ya llevo Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Bueno 3 meses Uy Si Definitivamente Voy a necesitar Esa Ayudadita De Los dragones De Esa Que da Orbes Dorbes Porque no Creo que voy a poder Conseguirlo Con los que tengo Actualmente Uy Me cambiaron Los dragones A ver Puedo cambiar Aca otro No Y este de acá Vamos a subirlo Entonces Vamos a subir A este dragón Al nivel 20 Porque si no Me van a Arruinar Todo Vamos a subirlo Primero A este dragoncito Para que no Aunque con el dragón De Monotube Es más que suficiente Pero bueno Pues vamos a subirlo Y le paso También vamos a agarrar Y A ver Mis dragones Listo Vamos a Subirlo Misitemos Y a subirlo Creo que el nivel 30 Es más que suficiente Para que haga Algo de daño 30 Listo Ahorita Tiene 80.000 86.000 28.000 Bueno Algo de eso De ahí le pondré Algunos Encantamientos Y cuando le suba Otras estrellas De repente Va a hacer algo Más de daño Bueno Pues Veamos Que hace Mi dragón De monotube 2 del nivel 30 A ver Chao 3.330.000 Ay Hermoso Dragón De monotube Nunca 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 Me voy a cansar Ay Dios Me mataron a uno Chao Venganza Venganza De parte De monotube 1.560.000 Y eso que fue Solamente De ataque Normalito Porque no fue Perfecto Bueno pues 124.000 Es lo que hace Y no me van a bajar Nada Pues Llegaré a A reclamar El cofre A victoria instantánea Ni al vecino No tengo para gastar Como antes Que tenía que pagar Victoria instantánea Para poder avanzar A ver Que haces Pobrecito Esto le falta Creo que tengo que Mejorarlo un poco más Pero Hagamos un poco de daño Sombras rectantes Que haga algo de daño Mi estimado dragón Que Me están dando de alma Huesos Fosforescentes Creo que se llama Bueno Como es un dragón NN Lo siento Lo siento Estoy subiendo Por eso es un dragón NN No le uso mucho No me No me sé su nombre Son también Es de los dragones Que uso Dragón de Yermo Dragón de Monotú Dragón Cronoloki Acá dice Acá dice Ya Vamos a ver ¿Quién el dragón es este? Huesos de Neón Por ahí estaba Cronoades Cronoades Se va a enfrentar Contra mi dragón De Monotú Que es Hermosamente Con dos millones De vida Y casi Un millón De daño Bueno Y ahorita Con estos dos Grabados Este grabadito Que me he puesto Pureza Que cuando más P Juntos de vida Tiene Baja un 257% Y crueldad Que le da hasta De 163% De daño adicional Hermoso dragón De Monotú ¿Qué harías sin ti? ¿Qué harías sin ti? Hermoso dragón De Monotú Tengo que subirlo A cuatro estrellas Y si puedo más Y si puedo más Oh me crece acá En ese dragón de oscuridad Dos millones Doscientos veinte mil Chao Vamos a ver Que hace mi dragón Acá Del yermo Vamos a ver Que hace Listo Ahora Abrimos este cofre Y Más piezas De El dragón De Chang'e Y creo que con las que tengo No me va a ser suficiente Para abrirlos Todas Tengo que reunir Todas las piezas Para poder conseguir Porque el dragón de Chang'e No sé que Tienes que conseguir Todas las piezas Y al final Recién en la recompensa Cinco Nivel cinco Te dan lo que hace Este dragón Valkiria Que no lo pude conseguir En el anterior evento De Kronoloki Y Kronodin No lo pude conseguir Al final Está el dragón de Loki Otro dragón divino Pero yo tengo Mi dragón De Kronoloki Que le da de alma Este dragón Kronoloki Y ya Quiero conseguir Este dragón de Chang'e Para la colección Porque yo sé que No me voy a despegar Ahorita No voy a dejar De lado Mis dos dragones Eh Mis dragones Ancestrales Que ahorita Son los que Me están ayudando En avanzar Bueno pues No está mal Y creo que sí Creo que me voy a tener Que dar una apoyadita De estas Ofertas Y creo que también Voy a tener que avanzar Ver que Tengo acá para reclamar ya Esto de acá Uy ya tengo Para reclamar Diez orbes Del dragón Apolo Bien Reclamemos Y sí Si tienen el pase premio Que ahorita Aprovechen Que está el 59% De descuento Para poder conseguirlo Ahí está Casi Cinco dólares Cinco Seis dólares No Cinco dólares Más o menos Menos Cuatro dólares Cuatro dólares Para poder conseguir Otras diez piezas más Gemitas Y creo que yo sí Lo voy a tener que activar Porque en el anterior Pase temporada Me quedé con los gropos hechos Llegué al 7500 Casi consigo El dragón Ahí de las nubes Pero no No puede conseguir Así que De repente Para conseguir Este dragón Apolo Fácil Rápido Ya les dije Solamente necesitan Creo que Dos mil Llegar a dos mil Para poder conseguir Para poder conseguir Las treinta Acá te dan Sesenta Acá te dan Sesenta Cuarenta Son cien Y además Cuántas 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 piezas De Apolo Necesitan Apolo No me da cuenta Son ciento veinte Entonces ya Ciento veinte Ahí están Ciento diez Ciento veinte Listo Sé que quieren conseguir Apolo Porque Y si quieren conseguir También al dragón Acá también Sesenta Sesenta Son ciento veinte No hay que hacer Mucha chamba Si conseguimos Lo que es el pase Premium Creo que sí Espera Voy a Justo espero Solamente este evento Para poder Poner un poco Una ayudadita Del Poder Del dinero Del pay to win Es la única forma De poder conseguir Así es como Yo conseguía Mi dragón de monotub Y mi dragón de jamala Con este de acá El santuario De piedra de agua Pero ahora Va a ser Por estos de acá Que me Ahorita Es lo que me van a dar Ciento Si no me equivoco Ciento Ochenta O mil ochocientos Creo que era eso Información Mil ochocientos Sí creo Eso es lo que recibía Con el santuario De agua Pero bueno Pues Vamos a ver Qué se hace Todavía Es en ese primer día Y sí Yo sí quiero Conseguir más dragones Dioses Para mi colección Bueno Llegamos al final Del video de hoy Si les gustó el video Si les gustó el contenido Te invito a que te suscribas Botón rojo en la suscripción Me harías bastante Para que se caminan Crecian cada día más Después sean más personas Te invito a que les guste un like Este video Así más Yo soy mi micro Si les guste un nuevo contenido Activa la campanita Notificaciones Para que te guste un nuevo video Compartas En tus redes sociales En Facebook En Instagram Para que se caminan Crecian cada día más Y ya puede ser una más persona Así que bueno No me quiero retirar Sin antes mandar Los saludos respectivos Aunque Acá justo Se cree No sé por qué Siempre quiere fallar No sé Algo en este juego Me tiene colga Porque siempre que estoy hablando Parece como que la pantalla Se quiere cerrar O me falla el internet Pero bueno Pasemos a los saludos respectivos Aquellos comentaron En el video anterior Un saludo para Yair 13 Un saludo para Adri Gamer AAA Un saludo para José Luis Plasencia Un saludo para A ver Alguien que me comentó A ver Roberto Duque Sí, ahí está Roberto Duque Creo que ya están todos Espero no haberme olvidado De alguien Y si fue así Háganmelo seguro En los comentarios Ya por mientras Voy a seguir avanzando Con esto Voy a seguir haciendo Mis recolectas Y ya nos veíamos En un próximo video De Dragomanía Chao a todos